El decreto sobre bienestar animal entrará en vigor 90 días después de publicado en la Gaceta Oficial. Su elaboración estuvo a cargo de un grupo temporal de trabajo intersectorial y multidisciplinario que integraron más de 40 representantes de organismos e instituciones, productores, criadores y asociaciones vinculadas con el tema, así como la participación enriquecedora del pueblo a través de diferentes vías de comunicación. Este sábado hubo un intercambio sobre el tema entre funcionarios de la agricultura, periodistas y activistas que enriquecieron el decreto aprobado. El grupo no se desintegra porque ya está en la política de la norma jurídica. Ya tiene que pensar mucho, podemos integrar incluso al grupo muchas más personas para ir perfeccionando lo que tenemos que hacer y bueno, también habrá que emitir algunas otras normas jurídicas, dígase resoluciones, circulares, para ir un poco quizás acotando cualquier problema que podamos visualizar a futuro para perfeccionar el trabajo. En el actual periodo legislativo deben aprobarse aún la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y al menos cinco decretos leyes vinculados con la actividad agropecuaria y donde el Ministerio de la Agricultura tiene la responsabilidad de su elaboración y presentación. También ha sido un proceso inclusivo de participación ciudadana y eso ha estado avalado también por el trabajo a través de nuestras redes sociales que vamos a mantener. O sea, la apertura a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales para seguir recibiendo opiniones en toda la construcción de las normas jurídicas en otros temas que el Ministerio de la Agricultura tiene que acometer. Cuba tiene ya su decreto ley sobre bienestar animal, calificado por el presidente Miguel Díaz Canel como moderno, atemperado a la realidad actual y resultado del diálogo con el pueblo como fiel reflejo de la democracia socialista. CC por Antarctica Films Argentina